¿Qué pasa con Ezequiel Ponce? Manifestó dolores en las últimas 48 horas de los entrenamientos, pero podía entrenar, terminaba con molestias. Y luego del entrenamiento del sábado, que él salió a los 30 minutos por decisión técnica, lo que definí yo con él era que el lunes lo iba a dejar descansar el fin de semana, íbamos a volver a evaluarlo clínicamente el lunes y realizar estudios sospechando clínicamente una fractura por estrés, esperando que no la tuviera. Bueno, los estudios confirmaron la sospecha clínica y bueno, ese es el diagnóstico. Va a estar aproximadamente 3 meses inactivo y va a ser intervenido quirúrgicamente. Lo vamos a operar en el transcurso de la semana. Por lo que decís, en los últimos entrenamientos manifestaba signos de dolor, pero te quiero preguntar si en el día del partido puntual, el sábado, él ya después de que salió por decisión técnica, como decís, él ya te confesó, te manifestó que ya sentía un dolor un poco más agudo. No, no. Inclusive si vos lo ves a Ezequiel hoy, Ezequiel podría haber entrenado hoy. Pero bueno, para entender esto hay que entender también cuál es la historia natural de una fractura por estrés. Son síntomas que son progresivos en intensidad y que no generan una impotencia funcional de manera tal que se diagnostican con un alto índice de sospecha clínica, si no pasan por alto. Juan, ¿y cuál le puede ser el producto de esta fractura por estrés? Digo, porque por ahí desde la ignorancia médica no es una lesión común, más allá de que en el último tiempo han aparecido deportistas con este tipo de lesiones. No, simplemente la exposición a microtraumatismos repetidos en cualquier deporte, en este caso en el fútbol estamos hablando, genera una debilidad ósea progresiva que termina con una fractura completa, pero si se diagnostica previamente no se alcanza a fracturar el hueso, como entienden más o menos ustedes. Entonces, si el diagnóstico es precoz, probablemente la evolución y el pronóstico sean un poco mejor. Los estudios por imágenes ahora nos permiten hacer diagnósticos precoces. Hace varios años atrás, las fracturas se diagnosticaban ya cuando estaban, digamos, desplazadas, por así decirlo. Preguntarte si él está todavía en edad de desarrollo y si puede haber influido justamente en la intensidad de los trabajos profesionales, teniendo en cuenta que es un pibe que hace muy poco que se entrena con un plantel de primera división. No está en edad de desarrollo, ha terminado, ha completado su desarrollo óseo, su desarrollo esquelético. Y lo otro es difícil definir si pudo haber sido o no la razón, porque de hecho hay muchos chicos que comienzan con la actividad en primera división y no sufren la fractura por estrés. ¿Estas lesiones pueden ser frecuentes, pueden ser reincidentes y se puede tornar crónica en un deportista, en un futbolista? Lo que uno suele ver, ha aprendido en el transcurso de los años, es que estas lesiones, por la característica de la lesión, porque uno cuando saca una radiografía no ve alteración morfológica del hueso, siempre la tendencia natural es a evitar la cirugía. Y te repito, en general el pronóstico no es bueno con el tratamiento conservador, por eso se prefiere un tratamiento más agresivo. No porque la fractura haya desplazado, sino por el estrés justamente al cual va a estar sometido el pie, en este caso de Ezequiel, con el devenir de los entrenamientos. Y la mecánica de un deportista, digo, la carrera y la forma de los desplazamientos, desde lo atlético, ¿eso también puede incidir en las articulaciones o en una lesión? Sí, sí, eso puede incidir. Fundamentalmente la manera de pisar que tienen los jugadores. Entonces uno siempre intenta, desde el punto de vista preventivo, mediante el uso de ortesis o de plantilla, mejorar esas cosas. Pero te insisto, hay jugadores que pisan como para tener una fractura por estrés y nunca la hacen. Entonces es una situación multifactorial que a veces no se puede prevenir. Juan, te lo pregunto desde el punto de vista periodístico esto, porque cuando nos enteramos anoche de esta situación, generó mucha polémica, digo, no solo los hinchas, sino nosotros, por habernos enterado. Recién vos explicabas toda la situación, digo, esto de no informarlo antes, de que no se haya sabido antes de esta situación de Ezequiel, tenía que ver con una cuestión de prevención, con una cuestión de estar seguro antes. ¿Por qué, digo, recién nos enteramos cuando, más allá de que se le hizo el estudio, que tenía una molestia, ¿no? Que hacía varios días que estaba en esta situación. Sí, si yo tuviera que informar todas las molestias que tienen los jugadores, probablemente tendríamos que dar un parte médico diario. Yo te diría que hoy seis o siete jugadores pasaron por el consultorio, con inconvenientes que suelen ser menores, y de hecho, la situación de Ezequiel, el primero o el segundo día, que le permitía entrenar al día siguiente. Por eso estamos hablando de que la impotencia funcional, como factor definitorio para ver la gravedad de una lesión en Ezequiel, o en las fracturas por estrés, no es tal, permitía tomarnos un impas. Además, en la medicina, los tiempos de la medicina, a veces necesitan un análisis diario, y bueno, eso es lo que se hizo con Ezequiel. No teníamos por qué un sábado a las cuatro de la tarde hacerle una resonancia magnética a Ezequiel, porque no nos iba a cambiar ningún tipo de conducta. Quedamos en que el lunes él iba a tener el fin de semana libre, probablemente en los próximos 20 días no lo hubiera tenido, entonces también hay que contemplar ese tipo de situaciones. Y el lunes por la tarde se hizo el estudio, lamentablemente se confirmó la sospecha, pero podía no serlo, entonces iba a ser anecdótico, en definitiva que él se hiciera o no la resonancia. Por eso uno no informa lo que va a hacer, porque a veces el proceder médico desde nuestro punto de vista no requiere o no es necesario que sea informado si el diagnóstico, si el pronóstico y si la evolución o el tratamiento que se va a realizar. Claro, Juan y bueno, a Martín Tonso hoy lo vimos entrenar diferenciado, está con una contractura, a Cáceres que arrastraron a Lumbalgia se lo vio con el grupo, lo mismo con Figueroa con una distensión en el sol, ¿qué nos puede decir de estos tres jugadores si están todos a disposición, si hay que esperarlos o si hay alguno descartado? No, descartados no, están entrenando en forma normal desde hace varios días, tanto Marcos, bueno Martín también estaba entrenando, Marcos, Víctor también, de hecho Víctor hizo 30 minutos de fútbol. Juan, a Nacho Escoco desde su llegada lo has evaluado o no ha sido necesario, digamos, porque uno piensa en la parte física, futbolística, pero también se relaciona seguramente con el cuerpo médico, ¿cómo lo ves a Nacho y cómo llega, pensás, para el domingo? No, llegó como se fue, digamos, así que ya lo conocemos, bueno, me ha tocado con Nacho tener este inconveniente de la fractura que tuvo y bueno, uno siempre está agradecido a estos jugadores por prestarse a jugar como jugaba él, nosotros durante 10 partidos lo infiltramos y por suerte él pudo responder como el equipo lo pedía, así que, bueno, te repito, contento por volver a tener un jugador de estas características, estoy hablando desde mi punto de vista, ¿no? No hablo desde lo futbolístico porque no sé. Otra consulta por el tema Ponce, cuando le comentaste la noticia, cuando le dijiste los plazos, un jugador muy joven que por ahí estaba en boca de todos por una posible transferencia y demás, ¿cómo lo notaste anímicamente? Si está muy golpeado, ¿cómo lo viste? Bueno, lógicamente después de la noticia y de que probablemente, bueno, que fuera operado, que era casi con seguridad que iba a suceder eso, por supuesto que se entristeció mucho, de cualquier manera uno encuentra en su familia gente que no sé, es de mucha utilidad, tiene un entorno familiar muy favorable para atravesar estas cosas, por supuesto ya tuvo la entrevista con el psicólogo del plantel, y bueno, ya con ganas de operarse cuanto antes para ya iniciar el nuevo proceso de recuperación. Y si bien siempre hablas de la relatividad de los plazos, digamos, de las fechas para el retorno, si va a estar tres meses inactivo, si va a ser operado y demás, quizás hasta sea difícil que vuelva a jugar un partido oficial en este semestre, no sé cómo lo ves o si es factible que lo pueda hacer. Sí, tal vez apresurado decirlo ahora, nosotros no vamos a tomar el tiempo que sea necesario, porque es un chico de 17 años, tiene 15 años de carrera por delante, si no media ninguna complicación, y si van 17 fechas del torneo y él está en condiciones de reaparecer, no sé si se justificaría, te insisto, te estoy hablando cuatro meses antes, pero probablemente se pierda el resto del torneo. Bueno, es el planteo inicial que se ha hecho a la comisión directiva y al cuerpo técnico. Y la otra consulta era que es una lesión que por ahí a Nacho Escoco le permitió jugar una semifinal de Libertadores, fue infiltrado, digamos, en este caso se toma una postura distinta porque es un jugador joven y porque no hay una urgencia para utilizarlo. No, no, no es así, Luca, porque Nacho tuvo una fractura en su quinto dedo, no en su quinto metatarsiano. Entonces, las fracturas en los dedos tienen mucha menos repercusión funcional, entonces uno accede también al pedido del jugador y eventualmente del cuerpo técnico de que el jugador pueda jugar infiltrado. El quinto metatarsiano es otra cosa completamente distinta. ¿Cuál sería, perdón, para los que no lo sabemos? El metatarsiano, el quinto metatarsiano es del esqueleto del pie, del medio pie, que se llama, del antepie, y bueno, y participa mucho en la mecánica de la carrera. Es decir, es completamente distinto. Distinto porque las consecuencias de un tratamiento inadecuado pueden ser más importantes también. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias.